Se lo damos, se lo damos, 3, 2, 1, díselo Marca paso, lo paso a los marcos, hago más y luego por lo mismo que hago me las saco en marco Me desmarco por la banda, luego todos se me cuadran y no cabe dentro el marco en mi cuadro Ando todo yo de negro, jugando de negro como marco Buscando a mi madre por barcos, o por varios sitios, por varios puertos y estoy conectando Estás conectando, buscando a tu madre como marco, triple X como Malcolm Yo siempre los parto, en Sipin, Lin, Manin, esto es mezclado con alcohol A lo hardcore, traje el traje, te sustraje el viaje como un halcón Un halcón viajes, en el balcón me traje, este flow de kilómetro hasta me traigo De kilómetro hasta que me traigo, me río de tus caras, el de traje desde el palco La sensación de adicción cada vez que me vuelco Quieren ser yo pero no saben lo que es serlo Yo soñalo como Dios con el dedo pequeño Quieren ser yo, si saben lo que es serlo Y el día que lo sepan lo siguen siendo, siguen siendo yo mismo Han aprendido el arrepentimiento En el mismo momento, la cojo en el siguiente Yo soy el sirviente del cuervo Que me está contando en el oído Hay sonidos, hay siniestros Hay siniestros, cimiento, timanín, te pentí y ni esto es kill A ti te doblo en cemento, te doy de cemento, es perfecto En tempos lento entro entonando, dando algo fresco Es como lo suelto de estos textos Esco, voy a darte escorbuto, a este puto lo reviento Yo te busco sustituto, no hace falta ni un momento Y he dejado de luz a una grada millón y raperos muertos Me los callan malas pero sigo sonriendo Te guardo mal pero la maldad va por dentro Porque no saben lo que es, hay nada dentro de mi cuerpo He dejado raperos muertos, pero esas líneas vivirán en mi recuerdo Son los poetas muertos, hay muchos valientes dentro de mi cementerio Pongo el tedio y le doy un poco bien para quitar todo el misterio Me encuentro con unos alien hablando de freestyler en el cuarto milenio Yo soy Big Punisher, todos mis amigos están muertos como Lil, Uzi, Bert Yo, yo, esta línea rosa tú sí es, tú nivel, tú miré Yo, esa sí, eh, le comí el pussy con un suriken, tú miré Esto es así, man, ningo, jimiquí, es un team porque me parezco al ultimate Último Me parece un team al ultimate Yo a 120 grados es Fahrenheit como las llamas de un puto dirigible Se me pida el cable, inestable Voy por tu lado más rápido, efecto Doppler Me acerco a los que me escunden, los reviento como las cartas del crupier ¡Nitos a Red Bull! ¡Nitos a Red Bull! ¡Nitos a Red Bull! Tú, Nito, sabes... Lo quiero, lo quiero en tres, lo quiero en dos Lo quiero ya ¡Ruido para el Cori! ¡Cori Seraya!